Si te digo que lo más nuevo de la moda, la moda, la moda, lo puedes encontrar en el clóset de tus papás, ¿me creerías? Muchas mujeres que me escuchan esta mañana en ¿Qué tal Fernanda? saben de lo que hablo. Y los hombres también, sobre todo aquellos que descubrieron los sombreros, las boinas, los chalecos. No por nada Gucci, Prada, Valenciaga renovaron sus colecciones bajo estos parámetros recientemente. Y si te digo que te olvides, por ejemplo, de tu sala minimalista o de aquel comedor metálico, ¿cambiarías todos los muebles que tienes por muebles de madera? ¿Un par de maletas viejas y ladrillos sin aplanado para que sean parte de las mesas del centro? Para quienes respondieron que sí, les tengo una maravillosa noticia. Estamos en la moda de la llamada tendencia vintage. Porque aunque no lo creas, todo eso que antes parecía viejo o gastado, ahora es lo más cotizado. Y esto aplica, escuchen muy bien, ¿eh? Ropa, muebles, peinados, decoración, coches, hasta por lo que ni siquiera pasa por tu mente. Por ejemplo, la pornografía. Sí. Según informes del Pornhub, el sitio más grande de pornografía en el mundo, millones de usuarios buscan diariamente lo que ellos llaman arqueología erótica. Sí, es una forma de encontrar videos de aquella época vintage, en donde los hombres tenían un bigote muy tupido y las mujeres aún no se depilaban el vello público porque no era moda. A él les va. Posiblemente se trate todo este tema de una casualidad, pero este crecimiento en la demanda de vieja pornografía, de pornografía vintage, coincide con una nueva serie de HBO que se llama The Deuce, que precisamente cuenta el auge y la legalización de la industria pornográfica en Estados Unidos durante los años 70. Según Pornhub, escuchen esto, entre los 80 millones de usuarios que visitan la página web diariamente, hay tres términos que buscan muchísimo por sobre todo. El primer término más buscado es lesbian, seguido de MILF, que por sus siglas en inglés significa Mother, I would like to fuck. O sea, son estos chavos o chavas que ven a las mamás ya maduritas y que dicen, no, pues esa es una MILF porque está re guapa y está y está para que yo tenga todo con ella. Y el tercer lugar se discute entre dos términos, amateur y vintage, buscado por 80 millones de usuarios en la página del Pornhub. Resulta que Europa Central y del Este encabezan la lista de países que buscan este tipo de pornografía. Como consecuencia directa, las leyendas del porno de aquella época, pues, ¿qué creen? Revivieron, están viviendo una segunda temporada de esplendor, agarraron nuevo aire. Pero en Internet, por ejemplo, un ejemplo, es Nina Hartley, quien continúa en la industria del cine para adultos con más de mil películas grabadas y además también es educadora sexual. Otras personalidades de la pornografía que están brillando nuevamente son Kate Parker, Peter North, Blake Mitchell, Ron Jeremy, Ginger Lynn, otro que es Christian Canyon, otra que es Linda Lovelace, John Holmes, Juliet Anderson, esos son vintage, ¿eh? Estuvieron en la época de los 70 y bolas, ya volvieron porque la moda es lo vintage, así como en muebles, también en la pornografía. Sin embargo, para algunos sociólogos es desconcertante que se busquen estas grabaciones donde predominan las curvas, el saxofón de fondo, si tomamos en cuenta que se trata de una industria donde a diario hay un esfuerzo para renovarse y que siga produciendo ganancias millonarias. Una de las posibles razones también se deduce por el comportamiento de los usuarios en estos sitios. Cada vez más son los adultos que aprenden a utilizar las nuevas tecnologías y la misma nostalgia los hace buscar la pornografía que veían en los años 70 y 80. Y por si alguna duda, pues los datos no mienten. Los que buscan porno vintage están en el rango de edad de 45 a 60 años. Hay otra explicación de por qué se busca lo vintage, y es muy lógica. Las nuevas generaciones que buscan este tipo de pornografía lo hacen por verla como algo novedoso. Ya que tienen un carácter más cinematográfico, con un estilo más underground, en el que las historias que ocurren entre las escenas sexuales, pues es que superan mucho la rapidez de las actuales. Porque las escenas, las películas actuales son rápidas. Fíjense los segundos que uno entra a ver pornografía, ahí les va. Pero viene un, ahorita les comento ese tema, pero viene un caso irrefutable, que es un ejemplo que nos demuestra esto de las escenas sexuales superan mucho la rapidez de las películas actuales. Por ejemplo, de esto se van a acordar mucho de ustedes. Las películas eróticas de aquella época son consideradas hoy como joyas del séptimo arte o de culto. Ahí les va una, Garganta Profunda. ¿Quién vio Garganta Profunda de la gente que me escucha? Era la historia de Linda, interpretada por Linda Lovelace, la que les acabo de decir que ya volvió a ser famosa, quien descubre que tiene el clítoris en la garganta, sascuas, pues sí. Y solo es a través del sexo oral que puede obtener placer que nunca había experimentado. Imagínense esa historia en hoy, cuando hoy la porno es precoz, termina bien pronto, es así rapidito, ¿no? Y entonces esta que por lo menos había una historia que tenía en la garganta y entonces había que existir, y entonces eso los vuelve locos. Garganta Profunda puede parecer un disparate, y más para la época en que se grabó, pero tiene mucho más peso narrativo que otras cintas del mismo género. Bueno, acuérdense que estuvo en cartelera, y decían no apta para cardíacos. Me acuerdo perfecto que decían Garganta Profunda no apta para cardíacos. Ese sentido narrativo del género reside en lo siguiente que les iba yo a decir de los cientos de los segundos. Pornhub dice que los usuarios pasan viendo porno vintage durante 139 segundos. Ojo, 139 segundos son muchos segundos cuando hablamos de pornografía en Internet. Digamos que antes se veía muy poco, descubren la onda vintage en la pornografía, y entonces deciden que la van a ver más tiempo. Países como Bielorrusia, Alemania, Ucrania, Austria, Croacia, Suiza, España, encabezan las estadísticas de los buscadores de pornografía vintage. No sé qué tanto haya llegado a México, pero esto es una moda en esos países. Lo que es un hecho también es que la industria cambia de tendencia constantemente. Ahora los videos de contenido lésbico son los favoritos. Y con las nuevas tecnologías, ahí les va. Ya están empezando a probar la realidad virtual. Y el tener sexo virtualmente con lesbianas, con tríos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí es en donde a la gente le gusta más la pornografía vintage. Están los que prefieren o los que producen actualmente, pues hay industria de pornografía actual con mucho éxito. Hay nuevas estrellas pornográficas en la industria del cine para adultos. Pero, les quiero decir que el primer lugar en la lista lo encabeza Lisa Ann. Así se llama, Lisa Ann. Que a pesar de que se retiró en el año 2014, a sus 45 años, ¿qué creen? Es la mujer más, es la reina de las búsquedas de Internet. Lisa Ann es la neta del planeta. Recibieron sus videos, nada más el año pasado, mil, es correcto, mil millones de visitas, mil millones. Lisa Ann tiene más de mil millones de visitas en sus videos pornos. La sigue muy de cerca Riley Reid, de 25 años, que es preferida del público que consume pornografía en Internet. Ganadora de muchos premios, como los ABN, que son los más importantes de la industria pornográfica. Estos datos son apenas una embarradita de lo que sucede en la pornografía en el mundo. Después de conocer estos datos, te pregunto a ti, ¿qué me escuchas? ¿Cuándo empezaste a ver pornografía? ¿Ves, eres consumidor, consumidora de pornografía hoy en día? ¿Te parece que es malo ver porno? ¿Qué te permites, qué te prohíbes en la pornografía? ¿Conoces alguna de estas películas eróticas de las que yo te estoy hablando como Garganta Profunda? ¿Que ahora son de culto? Escríbeme a redes sociales, arroba QTF, o en Fernanda Familiar, me encuentras, siempre estoy cerca de ti. Porque es un gran tema que vamos a platicar hoy en el asunto pornográfico. El consumo de pornografía, que eso aparentemente es una cosa muy privada. Pero es una cosa que sí se cuenta en las búsquedas de Internet por sitios como Alexa. Y que nosotros pensamos que al entrar a la pornografía, pues no dejamos rastro. ¿Cómo de que no? Pues ahí están los datos. Ahora, platicábamos, Emilio Valles Vídeo, Carlos Armando Rodríguez, bienvenidos. Gracias, Fer. Como ya cada vez es más, en México, por ejemplo, hacer pornografía es baratísimo, es triste. Ya no hay una industria pornográfica en México. Hoy lo que se filma es casi casero, en hoteles de 200 pesos. O sea, ya no existe eso. Ya no hay glamour, digamos, en el entorno pornográfico, pues. Usaste una palabra perfecta, el glamour que rodeaba la pornografía en los 70, en los 80, y todo este asunto del misticismo de los actores porno que de alguna manera se daban a conocer. Y que de ahí surge precisamente, si ustedes vieron esta historia de Garganta Profunda, de la actriz. ¿Tú la viste? Sí, sí, de cómo se veía, de la biografía que hicieron de esta mujer, de cómo entra la industria porno y de todo lo que había detrás. Y todo el dinero que se manejaba detrás de ellos era tremendo. Pero que ahora, pues de alguna manera, a través de las nuevas tecnologías, los teléfonos, la forma en que se graba, pues ya realmente se ha abaratado demasiado. Entonces ya hacer un video casero y luego venderlo, sacarlo del motel a raza y venderlo en el tianguis, pues ya se ha vuelto así de 10 pesos. Bueno, eso pensamos en grandes ciudades. Entonces, imagínense en localidades no tan grandes como una ciudad, en la República Mexicana, pues el consumo de pornografía es a través del teléfono, es a través de internet, es a través de tu computadora. Y fíjense, la pantalla entre más chiquita mejor, ¿eh? Está comprobado que en los teléfonos es donde se ve más pornografía por la intimidad que te genera el teléfono frente a una pantalla más grande. Que te cuesta menos trabajo ocultarla, ¿no? Los chavos hoy, claro, buscan porno vintage, porque fíjense, han encontrado mucha chamaca en Cueratriz, pues. Si lo ponemos en Facebook, Instagram, como es muy fácil ver esto, entonces, ¿qué buscan los chavos? Historias. Y donde hay historias, en la pornografía vintage. Sí, claro. Y mucho más atrás de eso, también de la vida de los pornoestars, ¿eh? No, bueno. También vale la pena. Es bárbaro. Hay un recorrido en, me parece que es en Los Ángeles, por estudios donde graban pornografía, que tú puedes entrar en un grupo. Pero no, no, no ves. No participas. No, sí, no, no, no participas. Pero ves. Pero ves cómo graban, cómo, cómo graban las escenas pornográficas. ¿Qué, Emilio? Me dice que dice no participar. Yo, ching. Emilio, gobiérnate.